Dios lo bendiga hermano, Dios lo bendiga hermana Quisiera compartir una parte de la escritura pero antes voy a ponernos en manos de Dios Amado Dios y Padre Celestial le agradecemos por este día, por su presencia, por su misericordia, por su amor y por su paz Gracias porque usted es fiel, gracias porque su presencia transforma todas las cosas Gracias porque el Espíritu Santo es una cobertura gigante Que permite que los hijos de Dios podamos salir de cualquier adversidad, de cualquier situación Podamos salir triunfantes, pongan sus manos esta palabra Pongan sus manos a cada corazón que está escuchando esta parte de la escritura Cierro mi boca para que usted hable Bendigo su nombre porque usted es fiel y para siempre su misericordia Establezca usted su reino en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma Y seamos prontos para oír, tardos para hablar Con sabiduría en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret Amén Voy a estar leyendo el segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, versículos 20 al 27 Dice así la palabra del Señor Entonces Jesucristo, creado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán No tomando de su mano las cosas que había traído Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa Y siguió aquí así a Naamán Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él Se bajó del carro para recibirle y dijo ¿Va todo bien? Y él dijo Bien Mi Señor me envía a decirte Y aquí Vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes De los hijos de los profetas Te ruego que les des un talento de plata Y dos vestidos nuevos Dijo Naamán Te ruego que tomes dos talentos Y le insistió Y ató dos talentos de plata en dos bolsas Y dos vestidos nuevos Y lo puso todo a cuestas A dos de sus criados Para que lo llevasen delante de él Y así que llegó a un lugar secreto Él lo tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Luego mandó a los hombres que se fuesen Y él entró y se puso delante de su Señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Él entonces le dijo ¿No estaba también allí mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata Y de tomar vestidos Olivares Niñas Ovejas Bueyes Ciervos Y ciervas Por tanto La lepra de Naamán Se te pegará a ti Y a tu descendencia para siempre Y salió delante de él Leproso Blanco Como la nieve El tema que vamos a ver el día de hoy Se llama ¿Qué voz escuchas? En este pasaje Nosotros observamos En el segundo libro de Reyes Como Un varón de Dios Llamado Eliseo Tuvo la oportunidad De Orar De platicar Y de mostrarle El poder de Dios A un hombre Que era leproso Para los que ignoran Esta parte de la escritura La Biblia dice Que había un hombre Llamado Naamán Que tenía lepra Y no me voy a enfocar Tanto en esa En esa primera parte Del capítulo Pero para los que ignoran Para los que ignoran Esta historia Voy a relatar un poquito Lo que aconteció Dice la Biblia Que había un hombre Llamado Naamán Era sirio Y este varón Llamado Naamán Tenía lepra Y Una de sus criadas Era del pueblo De Israel Y ella comentó Que si Naamán Se acercaba Al profeta Que había en Israel La lepra Le podría ser quitada La Biblia dice Que Naamán Acudió A este varón De Dios Y cuando Él acudió Al varón De Dios Dice la Biblia Que Eliseo Ni siquiera Salió a recibirle Solamente le dijo Ve Al río Del Jordán Y lávate Todos sabemos Que Naamán Se molestó Pero al final De cuentas Uno de sus criados Le dijo Si mi señor Le hubieran pedido Algo más difícil No lo habría hecho Él recapacitó Fue al Jordán Y dice la Biblia Que se sumergió Siete veces Y en la séptima vez Cuando él salió Su piel Era como la piel De un bebé La lepra Desapareció Cuando este hombre Es Curado De su enfermedad Dice la Biblia Que él regresa Al lado Del varón de Dios De Eliseo Y le dice Aquí hay riqueza Aquí hay tesoro Aquí hay muchas cosas Muy lujosas Y te las vengo a entregar Pero Eliseo Rechazó Todos los regalos Y le dijo Que se fuera en paz Este hombre Tuvo tanto temor De Dios Que le dijo Por favor Pídele a tu Dios Que cuando yo esté Al lado del rey De Siria Y él Invoque a sus dioses Que Jehová No vea Que yo me inclino Para adorar Sino que vea Que estoy obedeciendo Nada más Y Eliseo Y Eliseo le dijo Ve en paz Y a partir de ahí Nosotros entramos En el versículo 20 Y Quiero poner un poquito En claro Como todos los días Nosotros enfrentamos Situaciones En las que Nosotros tenemos Que aprender A escuchar Que vos Estamos Poniendo Atención Todos los días Los hombres Y las mujeres Nos levantamos Yo no sé Si lo primero Que usted hace Es ir al baño Lavarse los dientes Hacer alguna necesidad Yo no sé Pero todos los días Los hombres Y las mujeres Nos levantamos Y comenzamos A escuchar Una voz Tal vez La primer voz Que escuchamos Es la voz De nuestro cuerpo Que nos dice Levántate Y ve al baño Lávate los dientes Lípiate la cara Yo no lo sé Pero después de eso Después de estar ahí Es donde comienza El discernimiento Y donde comienza Nuestra lucha espiritual De todos los días A partir de que nosotros Comenzamos nuestro día Y comenzamos A interactuar Con otros seres humanos Que están dentro de casa Es donde nosotros Nos damos cuenta Cuál es la voz Que nosotros Estamos poniendo Atención La Biblia dice Que nosotros No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Potestades Y gobernadores De las tinieblas Y uno como hijo De Dios Tiene que aprender A tener sabiduría Cuando esa persona Se levanta Cuando un hombre O un varón de Dios O una mujer de Dios Se levanta Y comienza a interactuar Con su familia Nosotros tenemos Que aprender A distinguir Quien es la persona Que está al lado nuestro Suena algo sencillo Saber que está Nuestro papá Saber que está Nuestro mamá Suena algo sencillo Que nuestro hermano Este ahí Pero A pesar de que Sea un familiar Cercano Nosotros tenemos Que aprender A poner atención Quien está hablando A través de mi hermano O de mi hermana Para ser un poquito Más claro Una ocasión Dice la Biblia Y voy a omitir El nombre del discípulo Pero dice la Biblia Que una ocasión Uno de los discípulos Se acercó a Jesucristo Y comenzó A hablarle De tal manera Que el quería impedir Que le hicieran daño A Jesús Y Jesucristo Respondió Y dijo Apártate de mi Satanás Que el Señor No repita Era uno De los discípulos Era uno De los doce Pero a pesar De que era un hombre Muy cercano A Jesucristo Jesucristo Supo identificar Quien estaba hablando A través de este varón De la misma forma Que Jesucristo Supo identificar Quien estaba hablando A través de ese discípulo Nosotros tenemos Que Discernir Quien está hablando A través de quien Está a nuestro lado Si quien está hablando Es un espíritu Que viene de parte De Dios Gloria a Dios Pero si quien Está hablando Está provocando Tensión Está provocando División Está provocando Que se contamine El ambiente espiritual En tu hogar Es tiempo De cerrar la boca Y de comenzar A hablar En este pasaje Donde nosotros Encontramos A Jesucristo Dice la Biblia Que cuando Naamán se retira En la mente De Jesucristo Lo primero que vino Fue Que el Iba a ir Corriendo Detrás De Naamán Y que iba A tomar Alguna cosa De él Es muy Interesante Ver como Un hombre Llamado Eliseo Que estaba lleno Del Espíritu Santo Del poder De Dios Un hombre Que escuchaba Audiblemente En la voz De Dios Un hombre Que podía Ver el futuro Un hombre Que podía Ver muchas Cosas Que acontecían A su alrededor A pesar Que donde Él estaba Había una Atmosfera De santidad Había una Atmosfera Gigante Donde el Espíritu Santo Se movía Es muy Tremendo Observar Como aún Dentro De esa Misma Habitación Donde Él estaba Uno De sus Discípulos Es el Más cercano Uno De sus De sus Alumnos Decide Hacer Totalmente Lo contrario A lo que Dios Le había Dicho A Eliseo Se da Cuenta Como en Un mismo Lugar En una Misma Habitación En una Misma Casa Donde Está Eliseo Con su Discípulo Eliseo Escucha La voz De Dios Pero Giesi No Escuchó La voz De Dios Dice La Biblia Que Giesi Escuchó Otra Voz Que le Dijo Ve Detrás De Amar Y Pídele Algunas De las Cosas Que Él Le Quería Dar A tu Amo A pesar De que En una Casa Usted Vive En Santidad A pesar De que La Presencia De Dios Está Inundando El lugar En donde Usted Está También El Enemigo Tiene La Capacidad De Filtrarse Para Atacar Aquel Que No Está Bien Cimentado En Las Bases Que Son Las Bases De Cristo Cuando Hay Un Hombre Que Escucha La Voz De Dios Cuando Hay Un Hombre Que Es Responsable De La Situación Espiritual Que Acontece En Una Casa Ese Hombre Se Convierte En Un Hombre Que Está Anclado En La Roca Que Se llama Jesucristo Y Aunque Vienen Vientos Y Aunque Vienen Pruebas Tempestades Ese Hombre Se Mantiene Firme Porque Si Ese Hombre Escucha La Voz De Dios Ese Hombre No Se Va A Mover De Lo Que Dios Le Ha Dicho Pero Qué triste Es Observar Que A pesar De Que Estaba Eliseo Un Varón Completamente Lleno Del Espíritu Santo Un Hombre Tan Usado Por Dios Que Dice La Biblia Que Aún Muerto Aún Los Huesos De Eliseo Dice La Biblia Que Una ocasión El Pueblo De Israel Llevaba Una Persona Que Había Fallecido Y Al Ver Que Venía Un Ejército Enemigo Dice Que Ellos Arrojaron El Cuerpo De La Persona Que Había Fallecido A Los Huesos Donde Estaban Los Huesos De Eliseo Y Esa Persona Resucitó Al Chocar Esa Persona Con Los Huesos De Eliseo Esta Persona Se Levantó Estamos Hablando De Que Cuando Un Hombre Escucha La Voz De Dios Dice La Biblia Que La Espada De Dios Es Más Penetrante Que Una Espada De Doble Filo Que Penetra Hasta Partir El Alma El Corazón Y Los Huesos Los Tuétanos Los Pensamientos Eliseo Estaba Tan Lleno De La Presencia De Dios Escuchaba Tan Claramente La Voz De Dios Obedecía Tanto La Voz De Dios Que Aún Sus Huesos Estaban Llenos De La Presencia De Dios Aún Sus Huesos Escuchaban Atentamente La Voz De Dios Y Que Dice La Palabra A pesar De Que Era Un Hombre Lleno Del Poder De Dios A Pesar De Que Era Un Hombre Con Una Cobertura Gigante Un Hombre Que Una Ocasión Oró Arrojó Sal A Un Lugar Donde El Agua Estaba Envenenada Y El Agua Cambió De Ser Agua Envenenada A Agua Dulce Un Hombre Que Fue Usado Para Que Con Una Vara Que Arrojó En Un Río Dice La A Pesar De Que Ese Hombre Tenía Una Cobertura Gigante De Parte De Dios Que Tremendo Es Que A Pesar De Que Él Había Escuchado La Voz De Dios Y Le Había Dicho Anamán Que No Tomaría Nada De Lo Que Él Le Quería Entregar Lo Tremendo Es Que Quien Estaba A su lado No Escuchó La Voz De Dios No Supo Poner Atención Tal Vez En el Corazón De Giesi De Este Hombre Había El Sueño De Servir A Eliseo A Cambio De Tener Gran Riqueza Tal Vez Él Anhelaba Ser Un Gran Profeta Para Recibir Cantidades De Dinero Pero Ahí Comenzamos A Ver Como Cuando Alguien No Tiene Puesto Sus Ojos Completamente En Dios De Repente El Enemigo Planea Una Distracción Y Esta Persona Dice Eso Es Lo Que Voy A Hacer Y No Se Da Cuenta La Persona Que Está Haciendo Completamente Lo Contrario A La Voluntad De Dios Y Aquí Hay Un Mensaje Muy Tremendo Ser Un Disípulo De Un Gran Varón De Dios No Te Garantiza Hacer Lo Correcto Y No Te Garantiza Ser Salvo Ser Un Miembro De Una Iglesia Donde Tu Pastor Es Un Gran Varón De Dios No Te Garantiza Que El Reino De Los Cielos Lo Tienes Ganado Pertenecer 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 Aunque Tu Pastor Sea Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios No Te Garantiza Que Tu Lugar Está Asegurado En El Libro De La Vida No Lo Que Se Asegura Lo Que Un Hijo De Dios Tenga Su Lugar Apartado En El Reino De Los Cielos Es La Obediencia A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Yo No Sé Si Usted Ha Pensado Esto Pero Eliseo Fue El Sucesor De Elías Y Lo Lo Más Lógico Sería Que Giesi Iba A Ocupar El Lugar De Eliseo Fíjese Bien La Bendición Tan Grande Que Iba A Tener Eliseo Porque Yo No En En La Biblia Otro Discípulo Más Tal Vez Nada Más Tenía Uno O Tal Vez Tenga Alguien Más Yo No Lo Sé Pero La Biblia Solamente Me Describe Aquí Así Y Eliseo Por Haber Sido Un Discípulo De Elías Dice La Biblia Que Cuando Elías Fue Arrebatado El Miró Que Elías Estaba Subiendo En Un Carro De Fuego Y En Ese Momento La Unción Que Había En Elías En Lo Que Dios Se Había Dado Elías En Ese Momento Dice La Biblia Que El abrigo De Elías Cae Ese Manto Cae Eliseo Se Lo Pone Y La Unción Cae Sobre De El Y se Convierte En El Profeta De Israel Y Eliseo Había Decidido Capacitar A Giesi Y Lo Lógico Era Que Giesi Tomara El Manto Y Se Convirtiera En El Próximo Profeta De Israel Pero La Realidad Es Que Eso No Sucedió Antes De Predicar Esta Palabra El Señor Estuvo Hablando A Mi Vida Fuertemente Créame Yo le he orado A Dios Y le he dicho Como quisiera Hablar Del amor De Dios Como quisiera Hablar De Muchas Cosas Pero Dios Me Lleva A Este Tipo De Temas Y Yo Tengo Que Obedecer Mira Una Ocasión Yo Estaba Orando Una Ocasión Estaba Platicando Con Dios Y yo Uno Un Un De Dios Y siento Contarle Esto No sé Por qué Pero Dios Me lo está Atrayendo A la Mente Yo no Pensaba Hablar De Esto El Día De Hoy Yo Una Ocasión Leí En La Biblia Acerca De Los Últimos Tiempos Y Me Voy A salir Un Poco Del Tema André Para Hablar De Esto Y La Biblia Dice Que Cuando Nosotros Veamos La Abominación Desoladora La Biblia Aclara Que El Fin Del Mundo Está Muy Cerco Y Una ocasión Yo Estaba Orando Y Estaba Platicando Con Dios Y Yo Le Pregunté Al Espíritu Santo Y Le Dije Que Sucede Con La Abominación Desoladora Los Teólogos Dicen Que Para Que Eso Ocurra Se Tiene Que Construir El Tercer Templo De Israel Y Preguntando Con Algunas Personas Que Han Estudiado La Palabra Dicen Que Anteriormente Cuando El Pueblo De Israel Tenía Su Templo En Una De Las Conquistas Hubo Un Hombre Que Destruyó Prácticamente Israel Entró Al Templo Al Lugar Santísimo Y Llevó Un Animal Era Un Cerdo Y Él Lo Sacrificó En El Lugar Santísimo Esa 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 Abominación Y Yo Orando Yo Le Pregunté Al Espíritu Santo Y Yo Le Dije Será Que Eso Va A Volver A Ocurrir Y En Esos Días Yo Enfrenté Una Prueba En El Trabajo Y El Espíritu Santo Me Abrió Los Ojos Y Me Dijo Pon Mucha Atención En Lo Que Te Voy A Revelar Sé Que Hay Personas Que Van A Ver Este Video Que Saben Más De La Palabra Y Más De Escatología Yo Solamente Les Digo Lo Que Dios Me Ha Mostrado Cuando Oro El Espíritu Santo Me Dijo Hay Hombres Y Mujeres Que Portan La Gloria De Dios Que Portan La Unción Del Espíritu Santo Dentro De La Iglesia Y Fuera De La Iglesia Y Cuando Están En Sus Trabajos O Cuando Están En Algún Lugar El Enemigo Prepara Secuaces Para Contaminar La Unción Que Hay Dentro De Ellos Jesucristo Dijo Vosotros Sois Templos Del Espíritu Santo Y Cuando Un Hombre Porta La Unción Del Espíritu Santo Ese Hombre Es Un Templo Es Un Hombre Es Una Habitación En La Cual El Espíritu Santo Se Mueve Y Se Pasea Y Una ocasión Yo Estaba Trabajando Yo Estaba Redactando Unas Noticias Y Yo Escuché Que Alguien Abrió Una Puerta En La Oficina Y Yo Sentí Que Algo Golpeó Mi Estómago Y Yo Sentí Algo Muy Feo Yo Sentí Como La Unción Que Dios Había Puesto En Mi Se Empezó A Apartar Cuando Eso Ocurrió Yo Pausé Mi Trabajo Y El Espíritu Santo Me Dijo Ve Enciérrate En Algún Lugar Y Ponte A Orar Dejé La Computadora Me Fui A Orar Empecé A Llamar Dije La Sangre De Cristo Tiene Poder Y Yo Sentí Que Algo Que Espiritualmente Me Estaba Atacando Se Apartó El Espíritu Santo Me Aclaró Y Me Dijo La Abominación Desoladora De la cual Habla La Biblia Ya Ocurrió Hace Mucho Tiempo No Es Como Los Hombres Pensaron Que Se Iba Construir El Tercer Templo Y Que Iba A Ocurrir Una Abominación Como La Que Ocurrió Anteriormente No Cuando Un Hijo De Dios Porta La Unción Del Espíritu Santo Y Un Enemigo De Jehová Lanza Un Espíritu Contrario A La Unción Del Espíritu Santo En Ese Hombre O En Esa Mujer En Ese Momento Se Está Cumpliendo La Abominación Desoladora Y La Abominación Desoladora Se Está Cumpliendo Prácticamente Todos Los Días Porque Todos Aquellos Que Somos Hijos De Dios Estamos Siendo Atacados Por Personas Que Le Pertenecen Al Enemigo Y Que Aborrecen La Presencia Del Espíritu Santo Y Tratan A Toda Costa De Contaminar A Los Hijos De Dios Y destruirlos Cuando Eso Y Me Puse A Orar Me Puse A Clamar Y A Jemir Y Yo Le Pregunté A Dios Cómo Es Posible Que Esto Esté O Corriendo Y Entendí La Biblia Dice Que Dios Tiene Un Tiempo Para Todo Dice Que Dios Es Lento Para La Ir Grande Misericordia Yo Entendí En Ese Momento Que Dios Está Esperando A Que Algunas Personas Que Son Enemigos De Los Hijos De Dios Lleguen A Un Nivel De Maldad En El Cual No Van A Poder Retroceder Para Que Jehová Saque La Espada Y Comience A Destruir Cuando Ese Ataque Ocurrió En Mi Vida Y Yo Estaba Clamando A Dios El Espíritu Santo Me Dijo Viene Algo Muy Tremendo En Todo El Mundo Yo Pensaba Que Eso Tremendo Era Iba A Ser Un Terremoto Yo Pensaba Que Eso Iba A Ser Un Tsunami Yo Dije No Sé Qué Va A Pasar Hasta Que Comienzo A Escuchar En Las Noticias Una Persona Murió De COVID Otra Persona Murió De Esto Otra Persona Murió Multitudes Están Muriendo Y El Espíritu Santo Me Empezó A Hablar Y Me Dijo Mis Oídos Espirituales Comenzaron A Escuchar A Un Maldavos De Dios Y Me Dijo Por Causa De Tanta Maldad Que Está Ocurriendo En Contra De Los Hijos De Dios Lo Que Está Ocurriendo Con Esto Llamado COVID No Es Nada Para Lo Que Se A Proxima Mire Una ocasión Orando Yo Vine Estuve En Un Grupo Musical Ensayando Grupo Cristiano Y Yo Recuerdo Que Ese Día Había Orado Bastante Cuantas Personas Que Portan La Unción De Dios Me Pueden Entender Es Un Peso Que Uno Experimenta Es Como Un Abrigo Y Yo Llegué Al En 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 Un Espíritu De Distracción Me Atacó Y Yo Sentí Que Esa Unción Se Había Y El Espíritu Santo Me Dijo Abre Tus Ojos Y Yo Miré Cuando Una Muchacha Comenzó A Salir Del Templo Y Me Dijo Ella Lleva En Sus Manos Lo Que Yo Te Había Dado Cuando Eso ocurrió Hermano Cuando Eso Sucedió El Espíritu Santo Tomó Control De Mi Porque Sabía Que Yo Estaba Muy Triste Y Comenzamos A Ensayar Y En El Ensayo De Repente Yo No Se Como El Espíritu Santo Me Recuerda Una Parte De La Biblia Y Yo Sonriendo Digo Porque Como Pecado De Adivinación Es La Rebelión Usted A lo Mejor Ignora Esto Pero Es Tiempo De Que Nuestros Ojos Espirituales Sean Abiertos Dentro Y Fuera De La Iglesia Hay Personas Que Están Como Antenas Del Enemigo Listas Para Robarle Lo Que Dios Le Ha Dado Usted Puede Orar Muchas Horas Usted Puede Estar En Ayuno Muchos Días Usted Puede Buscar Mucho La Presencia De Dios Pero Estas Personas Saben Quienes Portan La Gloria de Dios Y Ellos Van Estar Usted Abra Van Intentar Robar Lo Que Dios Le Ha Dado Por Eso El Espíritu Santo Me Decía Cuando Comencé A Estructurar Este Mensaje Me Decía Cuál Es La Voz Que Tú Estás Escuchando La Biblia Dice Que Giesi Después De Haber Escuchado Esa Voz Él Salió Corriendo Detrás De Namán Y Le Dijo Una Mentira Lo Primero Que Ocurrió En Giesi Al Abrir Su Boca Él No Se Dio Cuenta Que Lo Que Estaba Saliendo De Su Boca No Era Palabra De Dios No Se Dio Cuenta Que Era Presencia De Dios Lo Que Salió De La Boca De Giesi Fue Una Palabra De Mentira Y Todos Sabemos Quien es El Padre De Mentira Que El Señor Lo Reprenda En Su Afán De Alcanzar Riqueza En Su Afán De Alcanzar Poder En Su Afán De No Ser Lo Primero Que Él Hizo Fue Mentir Y Cuando Él Pide Una Cantidad Dice La Biblia Que No Solamente Le Dieron Esa Cantidad Le Dieron El Doble De Lo Que Pidió Y Cuando Él Regresa Y Llega Delante De Eliseo La Palabra De Dios Dice Que Eliseo Le Pregunta De Donde Vienes Y Él Volviendo A Mentir Queriendo Ocultar Todo Lo Que Había Hecho Eliseo Le Dice No Estaba Allí Mi Corazón Cuando Tú Fuiste Detrás De Ese Hombre Oh Hermano Muchos De Dios Levante Un Elías Muchos De Nosotros Necesitamos Que Dios Levante Un Eliseo Porque El Temor De Dios Se Ha Partado Y Hay Mucha Gente Que Está Robándole A Dios Y No Solamente Me Refiero A Diezmos Y Ofrendas No Hay Personas Que Le Están Robando A Dios Sabe Que Le Estamos Robando A Dios Cada Vez Que Nosotros Mentimos Sabe Que Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Cada Vez Que Nosotros Criticamos Sabe Que Ocurre Cuando Un Hombre Que Se Dice Ser Hijo De Dios Comete Pecado Sabe Que Ocurre Que La Gran Cosecha A la Cual Nosotros Debemos Estar Listos Y Preparados Para Traerla A Los Pies De Cristo Se Aparta Cada Vez Más La Biblia Dice Por Sus Frutos Los Conoceréis No Vamos A Poder Dar Frutos Si Nosotros No Somos Verdaderos Hijos De Dios Nosotros No Vamos A Poder Dar Fruto Si Nosotros No Reflejamos El Amor De Dios Mira Hermano Yo Le Pudiera Platicar A Usted Una Serie De Testimonios Tremendos Que Están Ocurriendo Con Nosotros Ahora En Medio De Esto Del COVID Te Voy A Poner Un Ejemplo Hace Unas Semanas Atrás Una Hermana Estuvo Enferma Mis Papás Fueron Por Ella Pusieron Sus Manos Sobre Ella Clamaron A Dios Por Ella Pero La Hermana Se Enfermó Se Puso Más Grave Cuando Cuando La Hermana Llegó Al Hospital Descubrieron Que Tenía COVID 19 Mis Papás Pusieron Sus Manos Sobre Ella Mi Papá Clamaron Por Ella Y Sabe Que Ocurrió Dios Se Llegó A Esta Hermana Pero Mis Papás No Se Contagiaron De La Enfermedad Nosotros No Nos Contagiamos De La Enfermedad No Lo Digo Por Vanagloria No Lo Digo Por Enaltecerme Yo No Lo Digo Porque Seamos Perfectos No Somos Completamente Imperfectos Pero En medio De Nuestra Imperfección Cada Día Nos Estamos Poniendo A Cuentas Con Dios En Todo Antes De Que Esto Empezara Yo Viví Una Sede De Ataques Espirituales Tremendos Y A Mucha Gente Le He Contado Yo Tuve Un Ataque Donde El Enemigo Me Me Puso Algo En En El Cuerpo Donde Yo No Podía Ni Respirar Hermano Yo Solamente Me Puse En Las Manos De Dios Y Me Dormí No Podía Respirar Y Así Me Dormí No Le Dije Nada A Mis Papás Cuando Me Levanté Fue Cuando El Espíritu Santo Me Dijo Viene Algo Muy Terrible A Todo El Mundo Por Todo Lo Que Está Ocurriendo Dentro Del Pueblo De Dios Están Contaminando Tanto A Los Hijos De Dios Están Buscando Tanto Hacer Caer A Los Hijos De Dios Que La Ira De Dios Está A Punto De Ser Despertada Hermano Y La Biblia Dice Horrenda Cosa Es Caer En Manos De Un Dios Vivo Sabe Yo No Le Tengo Miedo A Aquel Que Me Pueda Matar En La calle Yo La Lance Al Lago De Fuego A Eso Si Le Tengo Miedo Porque El Dios Que Nosotros Tenemos Tiene Autoridad Sobre Todas Las Cosas Tiene Autoridad Sobre La Vida Sobre La Muerte Y Dice Que Él Puede Arrojar El Al Lago De Fuego A Eso Si Le Tengo Miedo Pero Cuando La Presencia De Dios Está Contigo Cuando El Espíritu Santo Está Contigo Cuando Tú Escuchas La Voz De Dios Tú Tienes Una Seguridad Tan Grande Que Donde Quiera Que Tú Andes Tú Sabes Quien Está Contigo Que Voz Estás Escuchando Hermano Que Voz Escuchas Jesse Estaba Al lado De Un Gran Pastor De Un Gran Maestro De Un Gran Evangelista De Un Gran Profeta Y Giesi Se Perdió Porque La Biblia Dice Que La Maldición Que Había Sobre Namán Vino Sobre Él Y No Solamente Sobre Él Sino Sobre Toda Su Descendencia Me Puse A Hacer Un Análisis Breve Cuantos Hijos De Pastores De Nación Le Están Sirviendo A Dios Son Contados Hermanos Y Qué Triste Es Que A veces Cuando Un Hijo De Pastor El Hijo De Un Hermano Cae En Pecado Qué Triste Es Que En lugar De Doblar Nuestra Rodilla Y Orar Y Quedarnos Callados Todo El Pueblo evangélico Lo Sabe Todos Hablamos Pero Muy Pocos Oramos Cuando Hay Alguien Que Cae En Ni Murmuran Pero Cuántos Doblan Su Rodilla Para Que Jehová Tenga Misericordia De Esa Persona Yo Le Pudiera Contar A Usted Muchos Testimonios De Lo Que Dios Está Haciendo Cómo Dios Está Transformando Vidas A Nuestro Alrededor Estamos Comprobando Lo Que Dice La Biblia Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Hasta El Último De La Tierra Cuando Un Hombre O Una Mujer Escucha La Voz De Dios Los Vecinos Comienzan A A A Oír Nuestras Palabras Pero Si Nosotros No Escuchamos La Voz De Dios Va A Ser Muy Difícil Que Alguien Se A Nosotros Porque Si Tú No Escuchas La Voz De Dios Cómo Vas A Compartir El Mensaje De Cristo Si Nosotros No Vivimos Toma Que Está En Pecado Si Nosotros No Vivimos Conforme Al Corazón De Dios Y No Hacemos La Voluntad De Dios Cómo Vamos A Ganar Almas Hermano No Se Puede Los Frutos No Se Dan De Milagro Los Frutos No Se Dan De La Mañana Los Frutos Se Dan Cuando Un Corazón Está Conforme Al Corazón De Dios Y Cuando Yo Analizaba Esta Parte De La Escritura Algo Que Dios Me Decía Es Ignorar La Voz De Dios Puede Traer Consecuencias Muy Serias Cuando Yo Era Niño Yo Recuerdo Que Yo Admiraba Mucho A Muchos Evangelistas Muchos Profetas Yo Los Veía Y Yo Decía Yo Quisiera Ser Como Él Yo Quisiera Ser Como Este Varón Como Este Predicador Que Dios Lo Usa De Manera Tremenda Y Cuando Uno Escucha Como Fue Que Estas Personas Son Usadas Por Dios La Mayoría Hablan De Varias Horas De Platicar Con Dios Varios Días De Ayuno Varios Días De Consagración Pero Hubo Algo Que El Espíritu Santo Me Hizo Entender Cuando Nosotros Venimos A La Iglesia Y Alabamos A Dios Escuchamos Su Mensaje Y Comenzamos A Adorar El Espíritu Santo Llega De Una Manera Tremenda Y Comienza A Llenar Las vidas Y El Espíritu Santo Desciende Y Toca Algunas Personas Y Lloramos Y Clamamos Y Génimos Y Somos Llenos Del Espíritu Santo Pero A La Hora De Que Termina El Culto Y Salimos Esa Unción Que Fue Depositada Desaparece Sabe Usted Por Que Desaparece Porque Para Aportar La Unción De Dios Se Requiere Una Entrega Total Se Requiere Una Obediencia Total Se Requiere Una Santidad Total Para Que Cuando Salgamos Del Templo Esa Unción Que Llegó No Se Retire Sino Que Continúa En Nosotros Cuando Yo Estaba Viendo A Todos Esos Hombres Usados Por Dios Yo Decía Gloria a Dios Eso Es Algo Hermoso Pero Leyendo Este Pasaje El Espíritu Santo Me Dijo Nunca Pongas Tu Vista En Ningún Varón De Dios Por Más Que Ese Varón Se Usado Por Dios Ora Por Él Intercede Por Él Cúbrelo Con La Sangre De Cristo Pero Nunca Pongas Tus Ojos En Ese Hombre O En Esa Mujer Que Es Usado Causada Por Dios Tus Ojos Siempre Tienen Que Estar Puestos En Jesucristo De la Saguen Por ¿Por qué Le Digo Esto Porque Cuando Alguien Tiene Puesto Sus Ojos En Un Hombre O En Una Mujer Y Dios Guarda Ese Hombre Cae En Pecado Mucha Gente Por Consecuencia De Tener Sus Ojos En Ese Hombre O En Esa Mujer Ese Hombre Termina Alejándose De Dios Pero Cuando Hay Un Varón O Una Mujer Que Oye En La Voz De Dios A pesar De Que Haya Un Gran Siervo De Dios Que Ha Caído Ese Hombre Y Esa Mujer Se Mantienen Firmes En La Obediencia ¿Por qué? Porque Dice La Biblia Que Para Entrar Al Reino De Los Cielos Se Requiere Ser Valiente Implica Que Tú Seas Un Hombre Y Una Mujer Que Este Anclado En La Roca Que Es Cristo Y Aunque Tú Vieras Lo Que Tú Veas Aunque Tú Entiendas Y Aunque Tú Diciernas Muchas Cosas Que Están Acorriendo Dentro Y Fuera De La Iglesia Tú Debes Tener La Capacidad De Decir Si Dios Es Conmigo ¿Quién Es Contra Mí? Cuando Alguien Escucha La Voz De Dios Hermano Ese Hombre O Esa Mujer Tiene Su Lugar Asegurado En El Reino De Los Cielos Cuando Un Hombre Y Una Mujer Están Escuchando La Voz De Dios Sus Frutos Hablan Yo Creía Que Escuchar La Voz De Dios Era Literalmente Ser Como Samuel Que Dios Le Hablaba Audiblemente Y Yo Ignoraba Que Dios Puede Hablar De Muchas Formas Dios Te Puede Hablar A Través De Este Mensaje Dios Te Puede Hablar A Través De La Biblia Cuando Tú La Lees Dios Te Puede Hablar A Través De Un Himno Que Está Entonando En Tu Computadora Dios Te Puede Hablar A Través De Una Predicación En Internet Y Una ocasión Yo Anhelaba Mucho Escuchar La Voz De Dios Hasta Que Entendí Quien Soy Yo Para Decirle Dios Que Me A Diblemente Quien Soy Yo No Soy Nadie Para Decirle A Lo Que Debe Hacer Yo Solamente Soy Alguien Que Está Para Obedecer La Voz De Dios Pero Quiero Terminar Con Un Testimonio Una Ocasión En La Que Dios Me Permitió Administrar Alabanza En Una Iglesia Yo Yo Recuerde Yo Que Entré En un Proceso Yo Anhelaba Vivir En Una Santidad Total Para Enamorarme Más De Dios Recuerdo Que Estuve En Ayuno Estuve En Oración Estuve Cuidando Muchas Áreas De Mi Vida Mis Ojos Mis Oídos Todo Y Yo Recuerdo Que Ese Día Me Invitaron A Ministrar Yo Estaba Sentado En Un Piano Ministrando Recuerdo Que Yo Comencé A llorar Allí En El Piano Mientras Yo Ministraba El Espíritu Santo Comenzó A Moverse El Pastor Comenzó A Predicar Los Hermanos Comenzaron A Orar Y Hubo Una Unción Muy Grande Que Cayó En La Iglesia Muy Muy Grande Yo Experimente Algo Sobrenatural Y A Los Días Un Hermano Me Habla Y Me Dice Hermano No Se Si Comentarle Esto Y Le Dígame Quiero Decirle Que Tal Día Que Estuvieron Ministrando La Alabanza Mientras Ustedes Estaban Ministrando Un Hermano Estaba Adorando Y Abrió Sus Ojos Y Cuando Él Abrió Sus Ojos Él Miró Un Ángel Abajo De Donde Ustedes Estaban Ministrando Ese Ángel Tenía Como Sus Manos De Esta Forma Estaba Como De Pie Como Orando Y Estaba Adorando A Dios Lo Más Tremendo Es Que Este Hermano Sacó Un Celular Y Dijo Y Y Y Y Y El Hermano Tomó Una Fotografía Y En La Fotografía Se Ve La Silueta Como De Un Ángel Como Algo Que Estaba Y Sombrando Y No Quisimos Publicar Mucho La Foto Porque La Biblia Dice No Te Harás Imagen De Ninguna Semejanza Lo Entendemos Pero De Repente Preguntando Por Los Hermanos De La Iglesia Les Dijimos Oye Como Ven Lo Publicamos Pues Publíquen No Adoramos A Los Ángeles Pero Pues Es Como Para Que Vean Como De Alguna Manera Dios Responde Y Publicamos Después De Eso Hermano Yo Tuve Una Serie De Atacas Espirituales Muy Fuertes Y Busque A Un Hombre Un Cierro De Dios Que Es Profeta Y Cuando Llegué Dios Me Mostró Algo Y Ese Profeta Me Dijo Dice El Espíritu Santo Que Le Pidas Lo Que Tú Quieras Y Yo Me Acuerdo Que Yo Levanté Mis Manos Dije No Vaya Ser Que Yo Cogí Es Un Millón De Dólares Levanté Mis Manos Y Le Dije Espíritu Santo Usted Pida Por Mí Yo Sentí Algo Tremendo Que Me Empezó A Llenar Empecé A llorar Empecé A hablar Lentos Y Ese Domingo Yo Me Dormí El Lunes A las Cinco De La Mañana Yo Sentí Que Alguien Me Tocó Suavemente Mi Rodilla Y Cuando Yo Vi eso Yo Recuerdo Que Yo Abrí Mis Ojos Y Me Quedé Observando Y Yo Veía Que Todo Estaba Oscuro Pero Había Un Resplandor Y Recuerdo Muy Bien Que Cuando Estaba Ese Resplandor Yo Le Dije A Dios No Entiendo Algo Me Tocó En La Rodilla Todo Está Oscuro Pero Veo Como Un Resplandor No Sé Qué Es Esto Mis Ojos Espirituales Se Abrieron Y Yo Miré Un Ángel Que Medía Aproximadamente Tres Metros De Ancho Mis Dos Manos Eran Una Mano De Él Y Me Dijo Ponte A Orar Yo Me Fui A Orar Doble Mis Rodillas Comencé a Aclamar A Dios Y El Espíritu Santo Descendió De Una Manera Muy Tremenda Desde Ese Día Mi Vida Espiritual No Fue La Misma Yo No Sé Qué Ocurrió Pero El Espíritu Santo Comenzó A Transformar Mi Mente Comenzó A Transformar Mi Manera De Vestir Mi Manera De Ver Mi Manera De Pensar A Tal Grado Que Donde Quiera Que Yo Ando Donde Quiera Que Yo Estoy Estoy Escuchando La Voz De Dios Como Escucho La Voz De Dios Pongo Mis Audífonos Y Aunque Esté Comprando Alimento Yo Estoy Platicando Con El Espíritu Santo Aunque Yo Esté Lavando Los Trastes Yo Estoy Platicando Con El Espíritu Santo Aunque Yo Esté Lavando El Auto Yo Estoy Platicando Con El Espíritu Santo Yo Quiero Decirle Yo No Sé Que Voz Está Escuchando Usted Pero Si Dios Le Tiene Con Vida Y Usted Está Escuchando Este Mensaje Porque Yo Creo Que Dios Nos Está Haciendo Una Oportunidad Más De Acercarnos A Quisiera Terminar Con Una Oración Quisiera Ponerlo En Manos De Dios Y Decirle Como Dice La Palabra Cuando Vean Que Todas Estas Cosas Acontecen Erguidos Porque El Final Está Muy Cerca Nuestra Redención Está A Punto Señor Jesucristo Le Doy Gracias Por Su Presencia Le Doy Gracias Por Su Amor Y Su Misericordia Y Le Agradezco Que Usted Está Aquí En Este Lugar Le Agradezco Que Usted Abre Nuestro Entendimiento Que Usted Abre Nuestros Oídos Nuestros Ojos Espirituales Para Hacer Su Voluntad Curo A Cada Hombre Y A Cada Mujer Que Estén Escuchando Esta Predicación Con La Sangre De Cristo Pido Una Cobertura Gigante En Sus Vidas En Su Familia Para Que Hagamos Lo Que A A Para Que Obedezcamos La Voz De Dios Para Para Seamos Sencillos Y Humildes Pero Sobre Todas Las Cosas Para Que Seamos Hombres Y Mujeres Portadores De La Gloria De Dios Para Transformar El Mundo Entero Cubro A Todos Nuestros Vecinos Al Norte Al Sur Al Este Y Al Oeste Cubro A Todas Las Personas Que Están Alrededor Del Templo Y Suplico Que El Espíritu Santo Trabaje En Ellos Para Que Cada Uno De Nosotros Se Convierta Cada Día Más En Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios En Una Mujer Conforme Al Corazón De Dios Gracias Por Todas Las Familias De La Iglesia Gracias Por Todas Las Pruebas Que Han Venido Porque A Través De La Prueba Se Conoce Quien Es Fruto De Dios Quien Es Fruto Digno De Todas Las Cosas Lo Más Importante Es Que Nuestro Nombre Está Escrito En Libro De La Vida Y Cada Día Nosotros Hagamos Lo Que A Usted Le Agrade En El Nombre Precioso De Jesucristo De Nazaret Amén